La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno requerido por los Estados Unidos por los delitos relacionados con el lavado de dinero. Solo a falta de la firma del presidente Juan Manuel Santos, la Corte dio el aval para que el exfiscal y su socio Leonardo Luis Pinilla fueran extraditados a los Estados Unidos. Al conceptuar favorablemente la extradición de Moreno y Pinilla, los sindicados serán juzgados por los delitos federales de concierto para delinquir, fraude y lavado de dinero en el marco de los hechos cometidos en el sonado escándalo del cartel de la toga. Si el gobierno nacional accede a conceder la extradición, la Corte Suprema condicionó la entrega de los sindicados al compromiso por parte del gobierno de los Estados Unidos de mantenerlos disponibles para que las autoridades judiciales colombianas amplíen testimonios y practiquen las diligencias que consideren necesarias en desarrollo de los procesos que se adelantan en el país. Mauricio, será ahora el presidente el que tenga la última palabra en torno a esta extradición del exfiscal Moreno, pero la claridad que hace la Corte con respecto a que así se ha extraditado, él va a seguir colaborando con este proceso que se tiene acá para poder ayudar a desentramar todo este tema de la corrupción. ¿Será que calma esas voces que decían que si lo extraditaban entonces el proceso hasta ahí llegaba, información que era valiosísima para el país, se iba a perder? Porque es que no sabemos cuándo se va a ir. Eso no es tan claro, Paula. En el caso de Estados Unidos lo solicitan por extradición, como lo veíamos, por lavado de dinero. En Colombia está siendo procesado, entre otras cosas, por concusión, es decir, por pedir un soborno para terminar haciendo sus vueltas de influencia ante la Corte Suprema de Justicia. Digamos que en Colombia le podría significar muchísimo mayor pena el cargo en caso de llegar a ser condenado que en Estados Unidos. Entonces, entre una cosa y otra, uno supondría, no es que lo esté recomendando, ni lo esté avalando, ni me parezca fantástico, que él preferiría irse a Estados Unidos, en Estados Unidos con un cargo menor y con una pena menor, terminar negociando, quizás ofreciendo información sobre narcotráfico, porque acuérdense que alcanzó a estar sus buenos meses como fiscal anticorrupción, quizás ofrecer información que le interese al gobierno de Estados Unidos y negociar algo. Como quien, como sucedió en el pasado con muchos jefes paramilitares, que supuestamente al ser extraditados iban a seguir atestiguando en Colombia, seguir mencionando delitos que habían hecho en Colombia, seguir colaborando con las autoridades judiciales en Colombia, y muchos de ellos, te vi, se fueron para Estados Unidos, negociaron, andan por las calles hoy en día en Estados Unidos y la justicia colombiana se quedó viendo un chispero. Por lo tanto, yo creo que sería razonable que el presidente Santos dijera, si es que va a aceptar la extradición de Luis Gustavo Moreno, que diga primero que termine sus gestiones ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Ya en la Corte Suprema de Justicia ha involucrado a tres exmagistrados, ha involucrado a dos exparlamentarios, y dice que tiene en la lista hablar de 26 casos más ante la Fiscalía. Pues que acabe de hablar de esos 26 casos y después veamos a ver qué es lo que termina negociando con la justicia de Estados Unidos. Pero si se va desde ahora, yo creo que...